Aquí estamos Pero a ver jefe, ¿no cree que ya existen demasiados copypastes de Lethal Company a la venta? ¿Se van a saturar? Chaval, tenemos un evento revolucionario Lethal Company, bajo del mar Vamos a ello Hola y muy buenas a todos, soy Ser Serpiente y bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de un título que ha salido hace un par de semanas Así que la verdad me ha sorprendido para bien Principalmente porque han cogido un concepto que funciona Y le han dado una pequeña vuelta para que sea lo mismo pero diferente Y en este caso, y es un tema que tendremos muy pronto sobre los juegos parásitos Vamos a hablar de Murky Divers Un título que parasita del éxito de Lethal Company Pero añade nuevas mecánicas y una forma un poco diferente de jugar Y no solo la más obvia Que es que esta vez estaremos Así que si quieres saber más, quédate, deja un buen like y que comencemos Murky Divers salió el 19 de junio para Steam solo de momento y en exclusiva A un precio de 6 pavos y está desarrollado por Embers Y además, al igual que el título que parasita, es decir, Lethal Company Es un cooperativo para 4 jugadores Pero a partir de aquí vendrán bastantes diferencias Aparte de la más evidente En Murky Divers encarnaremos a uno de los buceadores Que tienen que intentar arreglar las cagadas de la compañía Peel Y en este título, la verdad que pierde mucho el trasfondo y el misterio De su homónimo, es decir, de Lethal Pero la verdad que me gusta mucho lo que propone Básicamente tendremos que navegar cooperativamente De hecho este juego jugarlo solo es jodidísimo Un submarino para ir a diferentes laboratorios Y una vez lleguemos Y tendremos que intentar rebuscar y recabar piezas de cuerpos de experimentos fallidos Para titularlas y evitar que la policía subacuática se la lie a todo el mundo Así que vamos a empezar con lo bueno y lo malo Y un poco por partes Visualmente Murky Divers se resultó Y además el juego ha sabido hacer lo mismo que hicieron los de Lethal Coger algo básico pero muy cómico y característico Dándole una muy buena personalidad Además me encantan mucho tanto los diseños de los muñecos Como de todo el entramado visual del submarino Y también los diseños de los enemigos Que si bien a día de hoy les hacen falta unos arreglos mecánicos Que comentaremos más adelante En el apartado de animaciones y gráfico me parece muy resultón Además tiene algunas cosillas como por ejemplo cuando te quedas sin tiempo en la raid Y ves la estrella de la policía gigante llegando a la raid Que son sorprendentemente resultones Pero como el diablo siempre están los detalles Aquí vamos a hablar de la jugabilidad Murky Divers es uno de estos títulos que entiendes en 5 minutos Aunque este te pide bastante que te lleves muy bien con tus colegas Principalmente porque por un lado tenemos el submarino Que deberemos controlar en 4 puestos Aunque algunos podemos ir alternando Siendo estos el timón, el acelerador, el radar y el identificador Uno moverá la nave, el otro la acelerará y frenará Que ojo tendrá que tener cuidado con la barrera de velocidad Porque pasado un tiempo, perdón, pasado una potencia Puedes romper el sigilo y atraer bestias subacuáticas Luego habrá uno que tendrá que ir mirando el sonar Para identificar las posibles amenazas y encontrar las raids Y por último el que con un sistema muy fácil Tendrás que ir uniendo unas líneas para saber Si pueden ser experimentos que es un farmeo pasivo para la siguiente raid O en su defecto si puede ser un kraken, un leviatán O la policía submarina que una vez nos hayamos liado la suficiente Nos detendrán y se acabará la partida O lo que sería el despedirte del Lethal Asimismo en esta nave tenemos un sistema de compra y mejora Podemos comprar algunos utensilios como por ejemplo Un contador de plasma o un carrito de la compra Ya que aquí solo puedes llevar dos sitios encima Siempre y cuando sean pequeños También podemos comprar un sistema de mejoras personales Que podemos llevar dos cosas encima Como por ejemplo una linterna y una mosca Que sirve para identificar partes O un gancho, etc, etc, etc Y por último el soborno y upgrade de la nave El soborno se servirá para bajar las estrellas de la policía Pudiendo sobrevivir más tiempo Y la mejora de la nave nos permitirá dos cosas Lo primero mejorar los cuatro puestos Bueno, el de identificarnos Podemos acelerar más, girar mejor la nave Tener un radar más preciso Y también poder hundir a cada vez mayor profundidad nuestro submarino Haciendo que esto sea el aumento de dificultad Que podemos elegir en cualquier momento De una manera bastante orgánica Una vez el que esté en el sonar identifique una raíz Si situamos nuestra nave por encima Podemos ya pasar a la zona procedural Y aquí por desgracia vienen los claroscuros Por un lado me parece muy divertido Tienes ocho minutos Y en esos tienes que buscar como un psicópata muy rápido Y muy, con muy pocos recursos Esas piezas del cuerpo que deberás llevar a la nave Y triturar antes de que se acabe el tiempo Por ende, cooperar será más importante que nunca Pero asimismo, estas raíces pueden tener diversos bichos Los cuales, hay que decir que algunos son sumamente injustos Que vienen ya de este subgénero Pero creo, y por lo que he visto en las notas del siguiente parche Que llegará en unos 20 días Que se les ha colado un pelín Porque faltan bastantes recursos para poder prevenirte de una u otra manera Y teniendo en cuenta que vas buceando y tu estamina es súper limitada A veces, como por ejemplo el monstruo que yo llamo el violador de la M30 Que es un señor cringe que hace como una especie de gabardina y de instamata Se sientan un pelín desbalanceados Pero lejos de ello, los entornos Pese a que a día de hoy solo hay un bioma Hasta ese siguiente parche Me parece que son bastante densos y están bastante guays Lo único, que como dije El contenido a día de hoy es muy escaso Sobre el apartado solo no voy a mencionar nada Sencillamente cumple y es correcto Los bichos suenan guay, el entorno suenan guay Y en general todo está bastante bien logrado Y por ello, en una conclusión final Y para no hacer esto muy largo antes del gameplay Morked Divers me parece un juego de esos Para poner y fichar En plan vamos a echarle un ojo En un futuro para cuando tenga más contenido Sumergirnos en él Perdón, perdón, perdón Lo siento, lo siento Sé que lo he hecho mal Dicho esto, creo que sus puntos positivos son eso Presenta un nuevo entorno Y un juego muy característico y pintón Obliga mucho más que Lethal a cooperar para sobrevivir Y es igual de impredecible y loco Por contraparte, la falta de contenido El no poder jugar O que no haya como más tipos de submarino Adaptándose en función a los jugadores O que de alguna forma puedas automatizar Pues para eso mismo Porque si no todos tenemos a veces siempre cuatro colegas para jugar Le pueden restar muchísimo para que este juego prospere en un futuro Pero al menos el ADN de posible buen juego lo tiene ahí Y como siempre Para muestro un botón Os voy a dejar un cacho Algunos cortes bastante graciosos Con el equipo calculadora Esperando que os guste mucho Y recordándoos de nuevo Que si os ha gustado el vídeo Dejéis un rico lindo like Y me pongáis ahí abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿O cuál es vuestra opinión? Muchas gracias O6 El submarino ha vuelto a agarrar Gracias, venga, ahora lo entiendo Hay que eliminar Todos los experimentos fallidos de mis jefes En laboratorio submarino abandonado Y hay que elegir el submarino Evitando los errores avisales Y desastre de los cadáveres con tu tripulación Los cadáveres llevan todos etiquetas Que es lo que trituramos y da billete Y el dinero vale para mejorar esto Como para evitar a la policía Ahí está De momento todo es malo Vale, Y6 ¿Qué es Y6? Ballena Nada No, estoy mirando Estoy mirando todo Y no veo nada decente, tío O sea, no veo nada bueno Mételo en moto, moto, moto Se nos acerca el E8 Dale Dale gas Al oeste Va a venir el clack Joder, el cocodrío del mío Eso, ese cero, ¿qué es? Eh, Leviatán, evitar Vale, sureste, sureste Bajamos el ritmo del submarino Vale, para ahí, clavao Ahí, dale un poquito de ritmo Estas son las de pasar por encima, Agus, acuérdate Derecha, derecha, derecha Derecha Ahí, para, 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 ahí estamos O sea, pero no para el moto No, no, no El moto tú no, sí Vale, 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 vale Motor, para parar motor Simple, di stop Vale, como ya es el motor Paramos motores Paramos motores Paramos motores Toma, cabrón Vale, F6 ¿Y qué F6? Hostia, está la rellena, eh Eh, sí Pero bueno, nos queda un hueco F6, ¿qué es? Eh, bueno Pasamos por eso y ya está Y vamos a raíz Izquierda, izquierda, izquierda No, pare, sigue, sigue Paramos motores Me cago en yo Estamos ahí A trabajar Oye, eh No es de parasofobia Este juego complicado Seguro Vacío yo la raíz, chicos Ok Eh, oigo bichos ya Recordad solo etiquetas Aquí hay bichos creo Una mina Un tío que llevaba un barril Hostia, no jodas Podría coger con otra mano Otro ítem No La verdad que el juego está Pensé que iba a ser Bastante flojete Pero está chido, eh No, no La Cruz Campo, nada Mister No me jodas, hombre ¿Qué me estás contando? ¿Tú qué quieres? ¿Que contaminamos el mar? Vamos a ser billetes, chavales Hay que hacerse como tú Tengo yo, tengo yo Tengo yo el soplete ¿Dónde? Te dejo en la puerta más cosas No, eh Espera Vale Toma Te lo dejo en la esclusa ¿Vale? Vale Agus ¿Cuál es el soplete que tengo? La puerta, la puerta ¿Hugo? ¿Pero por el medio? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Es que se escucha como radio Es difícil guiar Tiene que bajar hacia abajo del todo Oye, hay un bicho cuto de estos que roban cosas, eh Ten cuidado, 13 Vale No, para aquí no hay eso No, no, para aquí no hay Para arriba, para arriba Espera, para, para Aquí, aquí Ahí, ahí No podemos pasar ¿Y qué hacemos? Pues esperar a que salga Que puede pillar, ¿no? No, no, no No te deja Solo te deja pegarle Necesitamos una katana de agua ¡Poño! Dios, pedazo de almacén, ¿no? No veo una polla Cierto, tanto linterna o algo, eh Linterna es un módulo Creo que vale 100 Compramos ahora Todo vale dinero en este mundo de mierda Como en el que vivimos, Carola Como en el que vivimos Carola, entre las estanterías he encontrado un pasaje para bajar más Y hay un TP No, hombre, no, hombre, no No, hombre, no Toma Pero cuantos bichos hay aquí Uff, casi muero Ole Sí, estuvo cerca, sí Y voy a ponerme a picar Y voy a ponerme a picar Te ha dejado las manos fuera, Paco Claro, claro Sí, por el sol que no podía pasar más Adiós 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 ¿Calculadora? Hostia, pues está lejos Yo no lo escucho Busca un cagadero para usar el TP Yo no sé cómo carajo llegar, tío Cagón, guía de sí, tío, cabrón Dime No, pues yo lo escucho lejísimos, tío ¿Se le contó lo que hablan de que es esto y nada más, tío? Bueno, que una linternita vendría flama, flamígera No, estamos chungos, ¿eh? Yo creo que deberíamos irnos ya Vais Cuéntate, bicho del infierno ¿Quién queda? Yo Vámonos, Zerpi Corrin, cesado ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes cosas? Abre, ahí, abre Abridle Dale Vamos, 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 corre ¿Vuelve? Vale, vamos para arriba A ver, no ha estado mal Hay que irse, que nos pilla el toro, ¿eh? Sí, sí ¿Bajas? Una estrella Pero si no, ¿bajas? Demasiadas pruebas en la zona, what the fuck No, pero con una estrella, pues una estrella, no lo entiendo No, pero no se ha sumado, ¿no? Ah, sí Sí, mira Ah, será Claro, tenemos Cada vez que paramos Es lo que decía Lo de los developers Hay que destruir lo de los cuerpos Que es lo que chivata la policía Y si no te dice que hemos dado demasiadas pruebas Y nos van añadiendo Las estrellas Ah, y si pillamos todas las pruebas, ¿qué? Si pillamos todas las pruebas, no nos da estrellas Efectivamente, no te da las estrellas Claro, no, no, no Yo escucho a No, 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 no